¡Hola chicos! Lo que nos ha mandado FlexiSpot es una pedazo de mesa que me puedo poner aquí a describir perfectamente de pie o sentada como yo prefiera. ¿Qué te parece Manuel? ¡Muy bien! Con el panel táctil de nuestra mesa FlexiSpot podemos subir y bajar a la altura que nosotros deseemos. Teniendo esta mesa podemos trabajar tanto de pie como sentados. Así que me parece una mesa muy práctica y muy cómoda cuando necesitemos trabajar de pie pues lo podemos hacer sin problema. Y cuando queramos nos apetezca sentarnos un ratito pues nos podremos sentar y trabajar como hacemos normalmente. Así que muchas gracias a FlexiSpot por mandarnos esta pedazo de mesa y dentro de vídeo. ¡Vámonos a todos chicos! Estamos aquí en StumbleGuys junto con Manuel. ¡Hola! Y hoy vamos a hacer un new challenge en el que nos vamos a transformar en Blue de Rainbow Friends. ¡Hola! ¿Estás emocionado Manuel? ¡Yo sí! ¡Estoy emocionadísimo! ¡Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Yo estoy más emocionado todavía. No puede ser. Gabriel, ha venido el señor de la radio aquí a hablarnos. ¡Soy el enamorador! ¿El qué? ¡Soy el enamorador! ¡No me entero de nada colega! ¡El narrador! ¡El narrador! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿No se escucha bien la voz o qué pasa? Si vosotros escucháis algo, he decidido en los comentarios que habéis entendido porque yo no he entendido nada. Mira, Manuel, lo primero que voy a hacer va a ser premios gratuitos, que lo voy a conseguir. ¿Premios gratuitos? ¿Me va a caer? ¿Tú de quién es esa cuenta? ¿De quién es esa cuenta? Mía, obviamente. ¡Dilo, dilo! ¿Qué cuenta? ¿Qué nombre pone en la cuenta en la parte de arriba de izquierda? ¿Qué nombre? Yo creo que lo mejor. Sí, sí, sí. Segurísimo que sí. Bueno, que estoy viendo lo gratuito, que no me estoy gastando dinero, hombre. ¡Ah, ya, ya! Ya sé, ya sé. Pero oye, ¿qué es lo que explica? ¿Qué vamos a hacer hoy en el día de hoy, no? Sí, le he explicado, que vamos a hacer un challenge en el que nos vamos a transformar en Blue. Eso no lo habías dicho. Sí que lo he dicho, pero como no me prestas atención. ¿Cuándo? Eso no lo has dicho nunca. ¡Presentando el vídeo, lo he dicho! Pero, que no, que eso yo no te he escuchado. Bueno, madre mía. Mira, os estáis dando cuenta hasta qué nivel hemos llegado en el que no me escucha cuando yo hablo. Yo flipo. ¡Calla! ¡Ja, ja! Convert, tú de esto. Eso es. Venga. Bueno, bueno. Me estás dando una magia gemas, ¿verdad? Gemas y monedas. Sí, gemas y monedas me han dado. Bueno, vamos a crear una partidita, chicos. Bueno, antes de nada, me voy a poner aquí mi Blue, que voy a ver, a ver, a ver. ¿Cuál se puede parecer más? Entre todas las de skin que tengo, ¿cuál es el que tú crees que se parece más a Blue? Yo creo que se parece más a Blue. No lo digas, 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 porque yo me he puesto otro. A ver si coincidimos o a ver cuál de las dos de skin que nosotros fijamos, él va a aparecer. A ver quién gana. Vale, 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 vale. Me parece bien. Primero fue casa versus casa. Después, batalla de armaduras. Y ahora, batalla de skins. ¡Eso es! ¡Ajá! Yo voy a ganar, yo voy a ganar. Espera que me lo ponga, que se me ha quitado. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te he perdido, te he perdido. Ya estamos, ya estamos. Ya me he perdido, tío, Manuel, lo he dado a borrar. Ya estamos. Ya, como, como, me han borrado mis skins. Qué broma, qué broma, qué broma. Oye, me voy a poner el puñetazo. Venga, va, tú ponte lo que tú veas. ¿Me puedo poner el puñetazo? Sí, claro que puedes. ¿Y la patada? Ah, sí, 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 sí. Además, ya viene puesto de por sí. No sé si... Ah, claro, como está en otro PC, a lo mejor se ha puesto por defecto, puede ser, claro. Me lo quiero utilizar. Por este. Yo también tengo el puñetazo y la patada, esperándote. Ah, la patada también. Pues espérate que me la pongo, la patada también. Voy a crear un grupo, ¿vale? Venga, crea un grupo. Voy a crear un grupo. El código es... 61791. Ese código no funciona, chicos, por si acaso. 61791. Mira, hay dos... ¡Ya está! Es que estoy con mi otra cuenta, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, no! Creo que no se me ha copiado la... No, espera, espera. Le doy a cancelar un momentito. ¡Cancela, cancelo, cancelo! ¡Cancela, cancelo! ¡Vale, cancelo, cancelo! ¡Cancelo, cancelo! ¿Qué pasa? No se me ha puesto bien. No se me ha puesto bien. Sí, sí, ya, ya. Ya sí, ya sí. Venga, corre. Ahora sí. Ahora te voy a crear otro grupo. Crea otro grupo. Venga, corre. 3, 2, 4, 3. 3, 3, 2. 4, 3. 5, 8, 7. 9, 4, 2, 1, 0. No funciona, Moné, pero gracias. ¡Y dónde estamos de pito! ¡Me gusta esta voz de pito! ¡Ja, ja, banana! ¡Uy, macho! ¿Qué pasa? Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. ¿No te gusta esta voz? Voy a ganar. Esta es la mejor voz que puedes haber escuchado en tu vida. Sí. Estoy un poco nerviosa porque no sé cuál te has puesto tú, pero creo que voy a ganar yo. Yo he ganado seguro. He ganado yo, Filiquisi, vamos. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Eh, me la has quitado! ¡Me la has quitado! ¡Mira! ¡No puede ser! ¡Me la has quitado de aquí que tenía puesta, tira! ¿Qué dices? ¿Y cuál te has? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí! O sea, que he ganado yo. ¡Me la he quitado! Pero eso no es justo, eso no es justo, ¿eh? ¡No! ¡No, que me tiró un golote! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espérate, tira! ¡Que yo te veo sin el king! ¿Qué? ¡Ah! ¡Que yo te veo sin el king! ¿Qué dices? ¡Te veo sin el king, tira! ¡No! Pues se ha ganado yo, porque soy el rey azul. Tengo corona. ¡Eso era yo! ¡Eso era yo! ¡Yo era el rey azul! ¿Qué dices? ¡Yo te había puesto la del rey azul! ¡No, yo me he puesto la del rey azul! ¡No, pero yo la tenía puesta la del rey azul también! ¡A mí me diga lo que tú digas! La gente está viendo mi rey azul, no el tuyo. ¡Joder! ¡Yo también era el rey azul! ¡Tira! ¡Ira de corta! ¡Ira de corta! ¡Yo te veo sin el rey azul! ¡Qué brinni! ¡Qué brinni! ¡No puede ser! ¿Cuál eres tú? ¡Ah, pero mira! ¡Ah, no se ve! ¡Somos iguales! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Como si ya tenía! ¡Lo he visto! ¡Somos iguales! ¡Habas tenido la primera! ¡Ahora no me puedes ganar! ¡Ahora no me puedes ganar! ¡Es el agua! ¡Hemos quedado como empate! ¡Hemos quedado como igual! ¡No, no, no! El empate se desempata ahora. A ver quién se clasifica y quién no. ¡Venga, venga, venga! ¡Me voy a clasificar! ¡Eh, me la he vuelto a quitar! ¡Me la he vuelto a quitar! ¡La partida me la quitan! ¡Wow! ¡Corre, corre! ¡Manuel! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Me caí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, pero que me he caído todo el rato! ¡Uy! ¡Qué pasa, Manu Krak! ¡Ay! ¡No, me caí en el mar! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Pero llevo ventaja, llevo ventaja! ¡Llevo ventaja! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ahhh! ¡Me caí! ¡Ahhh! ¡Torre, torre! ¡Uy, torre! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, torre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, era el limonazo que me ha llevado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, volando! ¡Hemos sido los dos, a ver! ¡Pero justamente he tenido la suerte De salir volando por encima de abajo Y no por atrás Pero bueno, estamos los dos en la final, ¿eh? Estamos los dos en la final, sí Así que se comprobará quién es el verdadero Blue ¡Yo, yo! En la final, en la final después de esta Evidentemente yo, Manuel No, 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 mira, mira, ahí voy, ahí voy ¿Qué es como giro, ahí está como giro? El Blue es un breakdancer Ya te digo Ya verá, ya verá, ya verá Oye, pero a hacer una cosa, después de esta ronda Hay que elegir otro Blue, pero no puede ser el mismo Que hemos elegido ahora, ¿eh? Tiene que ser otra Vale, vale, entendido A ver ahí, si somos capaces de conseguir Otro Blue mejor que el que hemos puesto Oye, tira, a ver si no te pones de mantelilla, ¿eh? A ver si no te pones tú detrás mío ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Sí, no! ¡Y tú también! ¿Esta es la final? ¡Ya, tío! ¿Esta es la final? ¡No! 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 ¡No con el tronco ese! ¡Es la final! ¡No! 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 ¡Pues ninguno! ¡Qué patetito! ¡Y ahora ha ganado un bot! ¡Ay, Dios mío! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Más patético! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora tenemos que elegir a otro Blue, eh! ¡Venga! ¡Vamos a salirnos de la partida! ¡Venga, va! ¡Ve eligiendo! ¡Ve eligiendo! ¡A ver si eres capaz! ¡De ganarme esta vez! ¡De hacer un Blue mejor que el que yo elija! ¡Uf! ¡Está complicada la cosa, eh! ¡Hombre! ¡Está complicada! ¡Pero yo sé cómo hacerlo ya, eh! ¡Yo ya sé! ¡Yo ya sé cuál elegirme! ¡Ya sabes cuál elegirte! ¡Yo ya sé cuál elegirme! ¡Vamos! ¡Lo tengo clarísimo! ¡Ah, ¿sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y tan claro como que ya lo tengo puerto! ¡Ya! ¡Ya está puerto! ¡Vaya! ¡Y tú! ¡Lo tienes! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡O venga! ¡Voy a hacer grupo! ¡Venga! ¡Crear! ¡El código del grupo es 96996! ¡Vale! ¡5, 4, 8, 7, 2! ¡4, 5, 0! ¡Vale, dale, dale! ¡Ah, vale! ¡Ah, que ya está adentro! ¡Vale! ¡Ahora que si tenemos la Iba a suerte que hemos tenido ahora! Probablemente no vamos a ver la esquina hasta que nos clasifiquemos Pero igualmente Vas a fliparlo Porque es que soy totalmente blue Tú me ves y dices ¡Wow! ¡Es blue! ¡Wow! Si tú me ves Yo dices ¡Wow! Calcaísimos, chaval ¡Es mejor que la del rey! Ya te digo Mejor, muchísimo mejor No me voy a parar La que tengo ahora mismo es mejor que la del rey Sí, sí Así que ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí ya No vas a poder conmigo No vas a poder conmigo Ya está Ya no No vas a poder conmigo ¿Estás coido el marinero? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Tú por qué? ¡Un sprint, eh! ¡Has metido un sprint ahí, eh! ¡Has metido un buen sprint! ¡Has metido un buen sprint! ¡Pero ahora vas a verme la corona! ¡A ver, a ver! ¡Vas a verme! ¡Vas a verme! ¡Blue con corona! ¡Exactamente! ¡Igual, igual, 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 igual! ¡Que el del juego! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame y flipa! ¿Dónde estás? ¡Mírame y flipa! ¡No te veo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que gira! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡No lo he visto! ¡Que eres un chumbre ahí! ¡Sí! ¡Pero va a dejar para el vestido azul también! ¡Vestido azul! ¡Y el gorrito ese que trae en la corona! ¡Ya verás! ¡Esta partida va a saber más claro! ¡Esto se me da total! ¡Esto se me da total! ¡Uy, pues a mí se me da... ¡A mí se me da muy bien! ¡Yo aquí la gano de tres en tres! ¿Sí? ¡Pues gánala, gánala! ¡Esta es mía! ¡Todos para ti! ¡Todos los bichitos estos para ti! ¡Esta es mi partida! ¡Todos los bichitos para ti! ¡Yo no quiero bichitos para ti! ¡Para ti, para ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no se ha machado! ¡No ha machado! ¡No! ¡Vaya! ¡No, no se ha machado! ¡Qué pena, eh! ¡Vale, pues yo también! ¡Pues entonces no eres un mejor Blue que yo! ¡Venga, el desempate! ¡El definitivo, la definitiva! ¡Pues hay que elegirse otro Blue! ¡Hay que elegirse otro Blue! ¡A otro Blue! ¡Y esta vez! ¡Oye, escúratelo un poquito! ¡No te pongas un marinero azul! ¡Ya me lo he currado, digo! ¡Me pones un marinero azul! ¡No tiene ningún tipo de sentido, Tina! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ah, no, pero no, ya puedes! ¡No! ¿Qué es lo que no puedes? ¿Qué no puedes? ¡No puedo! ¡No puedo cambiarme el color! ¿Que no puedes cambiarte el color? ¡No! ¡A saber qué significará eso, gente! ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué significa eso que acaba de decir ahora mismo? ¡Este, este, este! ¡Este! ¡Ya está! ¡Ah, sí, ese, ese es justo! ¡Venga, venga, va, anda! ¡El grupo! ¡El código del grupo! ¡Es 97166! 9716... ¡Espérate! ¡8453! ¡Espera, espera! ¡Es que estoy decidiendo a ver si hay un mejor! ¡Nueve, siete, ocho, tres, cuatro, ocho, cinco, tres, seis! 8536... ¡Sí! ¡4428! ¡Me estoy reinventando! ¡No! ¡Te lo he dicho al principio que van a estar liados! ¡Sí, porque estoy mirando a ver si hay un blue mejor! ¡Nueve, siete, uno, seis, seis! ¡No, no! ¡Ya no puedes elegirlo! ¡Ya he tenido tiempo! ¡Vale! ¡Nueve, siete, uno, seis, seis! ¡Cuatro, cinco, tres, ocho, tres! ¡Ocho, tres! ¡Otro, tres! ¡Trescientos! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Banana! ¿Ah, si se ríen los minions? Yo creo que sí. Yo creo que no, ¿eh? Yo diría que sí. ¡No! Además, yo soy un minion. ¿Tú qué vas a ser un minion? Hombre, por eso tengo esta voz, porque soy un minion. ¡Sí! ¡Uy, esta no te la vas, Estina! Lo siento. Sí, que me la hago, sí. ¡No, no! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué va! ¡No es! ¡Pero que estás puesta el demonio! ¡No! ¡Te has puesto lo más fácil que te podía llegar a poner! Es que de verdad, de verdad, eres sucia hasta para eso. Mira, te reto a hacer los Rainbow Friends en tu canal. ¡Venga, nos vemos! Te reto, ManuCran. Te reto. ¿Para hacer los Rainbow Friends en mi canal? Sí. Bueno, y gano. Sí, claro. Sí, es que gano. ¿Tú qué vas a ganar? Gano seguro, vamos. Plina. Gano segurísimo, vamos. ¡Muchas gracias, Tina! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias, Tina! Bueno, ahí... Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Hasta luego! ¿Pero dónde vas, tío? Pues me he clasificado, eh, que lo sepa. Y me he tirado al vacío, y me he clasificado al vacío. ¿A mí te ves guapo? Sí, 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 he visto ya. Vaya, Tela, vay, Tela. Es que esa cosa lo hago yo, y a mí me desclasifica. A mí me echen para atrás. Segurísimo. Pues yo me he clasificado tirándome al vacío. ¿Qué te parece? Acabo de romper el juego. He roto el juego. ¿Qué va a romper el juego? ¡Vamos! El juego indignante. Mírate, 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 mírate mi blue, eh, mírate mi blue. Mira mi blue, mira mi blue. No puede ser. ¿Qué te parece? Con corona y todo, chavala. Sí, con sombrero. Con corona. ¿Con sombrero dorado? Pues el mío tiene cuernos. Pero eso no se puede decir que sea un blue, eh. No tiene corona, tía. Yo los tres blue, los tres blue, los tres tenías corona. Sí, me iba a poner una señora con corona, pero eso es igual que el rey, ¿sabes? Yeah, yeah. Seguro que lo has hecho por no hacer trampas, porque tú no eres nada tramposa nunca. No tengo nada tramposa, evidentemente. Tienes... Tienes que hacer trampas eres tú, siempre. Sí, 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 sí. Sí, 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 está clarísimo. Está demostrado científicamente que Manu Hacks existe. ¡Ay, me acabo de dar la... ¡Ah! ¡Ah, pues! Hasta luego. Me ha tirado, Elif Erickito. Bueno, pues venga. ¡Ada! ¡Adiós! Ya os espero yo allí. ¿Qué dices? ¡Uuuh! ¡Oli! Y me clasifiqué Y yo también Bueno, pero no por mucho tiempo Pero si estoy aquí contigo Pero no por mucho tiempo Tengo los ojos amarillos y tengo un pendiente amarillo, ¿sabes? Eso no es corona La corona es el pendiente No, tira, mira, la gente tiene que votar ahí por el chat Ahora mismo es el momento, ¿eh, gente? Decía en el chat quién se ha elegido las tres veces los mejores blue Evidentemente ya Mira, 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 mira Y además, además, rodando como un buen rey ¿Cómo haces eso? Es un gesto que tengo Ya, pero yo quiero hacerlo también Pues ya verás Ahora me vas a ver Me vas a ver rodando en cuanto haga esta partida Sí, que tú eres súper bueno aquí Soy súper buenísimo, tía Como antes, que ha salido Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Tampoco hace falta que nos metamos con los demás, ¿eh? No, evidentemente yo Yo no me meto con nadie Yo he tenido muy mala suerte Sí, yo también Pero bueno Yo he metido un chorrazo, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué me meto otro chorrazo que me manda a freírles para abajo? Vale, está claro que no voy a meter más puñetazos Porque he intentado meter puñetazos La voy liando Y a mí me intentan tirar los bichos estos Claro, claro, claro Uy, uy Uy, 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 uy ¡Ay, uy, 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 uy! ¿Has caído? No ¿A una? No Pues te falta poco No, te falta poco a ti No, te falta poco a ti Porque yo voy a ganar No, no vas a ganar Esta la gana Tina, yo lo siento mucho Pero esta la gano yo, ¿eh? No, lo siento mucho Pero la voy a ganar yo Porque soy el mejor blue Esta la gano yo Porque yo soy el mejor blue No, yo soy el mejor ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Mira, mira Mira cómo bailo Mira cómo bailo No puede ser No voy a tirar Me han dado un chorrazo Tío, no No puede ser Te odio No pasa nada Hay mucha gente que me odia Está bien Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Un montón Este video Si es así Pulsad like Suscribíos al canal Suscribíos al canal De Manucra Y nos vemos En el siguiente video Si os gusta Dadme el guide Dadme muchos comentarios Y muchos likes Y chao ¡Mua!